Más y barbara en su reanobras y gané votos Más y barbara en su reanobras y gané votos Más y barbara en su reanobras y gané votos Más y barbara en su reanobras y gané votos Más y barbara en su reanobras y gané votos Más y barbara en su reanobras y gané votos Más y barbara en su reanobras y gané votos Más y barbara en su reanobras y gané votos Más y barbara en su reanobras